Que ayude a encontrar a mi hijo, así como ayudó a las niñas de Alemania. Mi hijo es oaxaqueño, mexicano, y porque somos pobres no nos van a ayudar a encontrarlo. Dice que en Canadá no pasa nada. Nosotros fuimos, yo fui a Canadá gracias al apoyo de ellos. Ellos superaron y ellos han dado para mis gastos. Allá hubo una asociación que nos apoyó, se llama Mosa y ellos nos han apoyado, pero es una autoridad de Canadá. Acá la autoridad mexicana no ha apoyado en ese sentido. Mosa y ellos han apoyado en ese sentido.